Hola, buenas tardes. Hola, Dora Barrancos, nuestra invitada de hoy. Bueno, probablemente la conozcan, pero voy a hacer una pequeña introducción. Invitamos a Dora Barrancos a nuestros diálogos sobre educación, escuela y conocimiento en tempos de pandemia, porque es una socióloga, una historiadora feminista conocida y reconocida en los campos de estudios de géneros. Es una militante, y para usar una metáfora deportiva diría una jugadora de toda la cancha. Hicimos muchas veces jueguitos con su nombre, Dora Investigadora, Dora Senadora, que fue candidata el año pasado, y yo creo que seguramente la identidad que más la identifica es la de luchadora, por la justicia social, por la democracia, por los derechos humanos, y en ese sentido nos alegra enormemente tenerla en este diálogo en el marco del Ministerio de Educación de la Nación. Y Dora, te invitamos para conversar en estos tiempos de pandemia, porque todo indica que la cuarentena, el aislamiento, está poniendo en foco algunas de las dimensiones de la vida social que tanto estudiaste a lo largo de tu trayectoria, que tienen que ver con las tareas que hacemos las mujeres, las mujeres en el hogar, las mujeres docentes, las mujeres en la salud, las tareas de cuidado, ¿no? Y bueno, de eso queremos conversar. ¿Qué está pasando en tiempos de pandemia, en este aislamiento? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, ¿cómo podemos ayudarnos también a tener un bienestar en las familias, en los hogares que están viviendo en cuarentena? Y bueno, y poder pensar también la potencia que tiene la educación para abordar estas cuestiones, ¿no? Así que, bueno, de eso se trata. Ahora, bienvenida y adelante. Ay, gracias. Muchísimas gracias, querida Graciela. Para mí es un honor estar participando contigo en esta tan, espero, virtuosa charla. Gracias, gracias por esos comentarios. Sí, creo que soy una luchadora. Eso es lo que mejor me define, ¿no? Bueno, vamos a la cuestión que me preguntaste. Todas las mujeres estamos percibiendo hoy, todas, todas, con el confinamiento. Hay una cesura y un cese de nuestra participación en lo que se llama la vida pública. Trabajar es ingresar, de algún modo, a la vida pública. Porque, obviamente, salimos de nuestros hogares, clausuramos un poco las tareas inherentes a la cotidianidad reproductiva, el cuidado, la higiene de la casa, el cuidado, higiene, higiene y cuidado. Y, en general, más del 50% de las mujeres hoy en la Argentina salen de sus casas y van a sus trabajos. Y el confinamiento ha significado una cesura de esa circunstancia. Por lo tanto, estamos todas confinadas en nuestra casa, salvo las excepciones de aquellas tantísimas congéneres que están haciendo desde el primer día, tareas sanitarias, tareas de, en fin, de acoplamiento a la, yo diría, el foco mayor que es, en fin, atender la no expansión del COVID-19. Pero, por lo tanto, puestas ahora en nuestra situación, redomesticadas, como estamos en este momento, no dejo de pensar en lo que está significando, ¿no? En general, para muchas mujeres, porque solo el 50% de las mujeres están en el mercado laboral activo, quiere decir que hay otra enorme cantidad de mujeres equivalentes que tienen las tareas reproductivas, domésticas, de cuidados y demás. A veces he pensado que pasaría si hubiera una huelga general por tiempo indeterminado de las llamadas amas de casa. El mundo se pondría patas para arriba, porque hay mucho trabajo teórico en torno de la inexorable sostenibilidad que tiene todo el mundo haciendo la actividad económica por estas tareas, que tal vez, tal vez, su valor, hay algunos trabajos que muestran como la puesta en valor de cada tarea que se hace en los hogares, y está arrojando entre el 23 o 25% del producto bruto. Esa tarea inconmensurable, entonces. Pero puesta ya en una reflexión más, digamos, de cotidianidades, lo que nos está ocurriendo es que ya no tenemos, prácticamente no tenemos discontinuidades entre todas las tareas. Las tareas que todavía son, obviamente, emergentes de nuestras responsabilidades. Hay cada vez más tareas que hacemos para nuestros trabajos fuera del hogar. Entonces, las periodistas trabajan en casa, las pedagogas trabajan en casa, las docentes trabajan en casa, en fin. Las grandes asesoras ministeriales trabajan en casa. En fin, hay una enorme cantidad de trabajo que estamos realizando para nuestros trabajos, para nuestras actividades económicas en casa. Y que se han acoplado casi, yo diría, sin tabicamiento, sin fronteras. No tenemos fronteras. Creo que muchas que me están viendo y escuchando, que no se están viendo, saben de qué digo, lo que digo. Porque en realidad antes teníamos eso, un cierto dique temporal. De tal hora a tal hora nos íbamos a nuestro trabajo, volvíamos. Es cierto que la gerencia múltiple femenina nunca ha sido abandonada. Pero en este momento tiene una exacerbación. Está exacerbada la gerencia múltiple. No dudo de que ha habido una cierta, a ver, una cierta tarea en algunos aspectos paritarias, es probable. Hay una investigación, por ahí una encuesta, que dice que, por ejemplo, sin embargo, algo que yo suponía que estaba mucho más entregado a la actividad masculina, como por ejemplo, salir a hacer las compras. Salir de compras, ir al súper, a las personas que pueden, desde luego, ¿no? En fin, ir a comprar las habituales, lo que necesitamos para reponernos y demás, tenía una cierta consagración en nuestro país en los últimos 25 años, de cierta responsabilidad masculina. A los hombres les gusta ir a hacer compras al supermercado, por ejemplo, ¿no? Es una tarea que han venido haciendo con, yo diría, de la enorme trama de tareas reproductivas. Salir a las compras del supermercado, salir a comprar, no es lo que está más lejos de su experiencia en los últimos por lo menos 20, 30 años. Entonces, sin embargo, esa encuesta dice que, no, que fue paritario. El trabajo de salir a hacer las compras para, obviamente, para la sobrevivencia, ha sido también paritario. En suma, lo que quiero decir es que estamos ahora en una condición más interesante, digo, para alguien que estudia como una, para observar lo que significa la carga de la tarea doméstica. Lo dije los otros días y ahora vuelvo a enunciarlo. Las tareas domésticas no tienen solución de continuidad. No tienen solución de continuidad. Y ahí quiero terminar con esto, digamos, re-evoco a una gran feminista, a Isabel Larguía, que alguna vez analizó primero, le debemos a Isabel Larguía, gran feminista latinoamericana, argentina, que murió muy joven. Isabel fue la que enunció el concepto de trabajo invisible. Fue ella la que enhebró eso. Y además dijo algo muy interesante. Que las mujeres consentían y hasta se animaban a la adquisición de electrodomésticos para tener más horas libres para más trabajos domésticos. O sea, no tiene solución de continuidad. Bueno, es bueno pensar que, en fin, eso tiene que tener ahora un estatuto fundamental de colaboración por parte del propio Estado. Es lo que nos deja claro, sobre todo queda el rojo vivo con esta experiencia asiaga de la pandemia. Sí, Dora, pensamos justamente, ¿no? Esa tarea doméstica que no termina nunca, articulada justamente con esa tarea, con ese teletrabajo que en algunos hogares además se produce al mismo tiempo que la tarea infantil, que es ayudar en las tareas que hacen los niños, las niñas, les niñes, en relación con sus propias escuelas, ¿no? Y además cuidar a las personas mayores que tienen en este momento particular sensibilidad, ¿no? Hay que cuidar a las personas mayores. Todas esas tareas son las que se están desarrollando en este momento y como vos decís, tal vez el aislamiento nos da una oportunidad para poder visibilizarla, ¿no? Ahora, pensemos, y también te pregunto, ¿cómo ves, bueno, la dimensión menos, digamos, menos cotidiana que es, bueno, poder pensar si hay herramientas para distribuir esas tareas, cómo, bueno, cómo se pueden trabajar en los hogares, ¿no? Pensar desde los hogares y también íbamos metiéndonos ya en temas de educación, que es, bueno, también pensar a la educación como una herramienta para problematizar esa división sexual del trabajo tan estricta. Bueno, ¿qué pistas ves o qué estás viendo que está pasando hoy en los hogares? Sí, yo creo que la principal herramienta consiste, la verdad, lo herramiental fundamental es una transformación de las actitudes, una gran transformación de las actitudes, digo, por parte de la población masculina, ¿no? Sí, y hay otra dimensión también, Dora, de este confinamiento que tiene que ver con expresiones de violencia, ¿no? Sabemos que, bueno, el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, desplegó una cantidad de dispositivos para acompañar, para atender y contener las situaciones de violencia, sabemos también que es difícil contener a la totalidad de esas situaciones, que aumentó un 50% el número de llamados a la línea 144, ¿no? Y que, bueno, que de alguna manera estar en las casas, estar en este encierro, está también profundizando esa situación de vulnerabilidad de las mujeres, de las infancias, bueno, también son temas a los que vos te has dedicado y mucho, y bueno, sería interesante saber cómo la ves en este momento. Es durísimo, suena tremendo, pero el lugar más peligroso para las mujeres es el seno del propio hogar. No hay lugar más inseguro, en general, pensando en los riesgos que se corren. Efectivamente, con motivos de confinamiento, sabíamos, era la conjetura que estaba en el fondo de la cuestión, y esto que vos decís es muy severo, hasta hace unos días teníamos 39, 40%, ocurre que, obviamente, al haber, puedes ya, una, digamos, al tener todas las cifras, porque... ¡Graci!